Era la mayor de cinco hermanos, era la mejor de su grado Era la esperanza de su padre, era el retrato de su madre Y su vida era fantasía, era un angelito de cristal Porque en este cuento de princesas, su alma vira no vendrá Y a los quince le llegó el amor, como una tormenta que pasó Lo que empieza acaba comprendió, sola con su niño se quedó Y ya nada era fantasía, había angelitos de cristal Porque en este cuento de princesas, su alma vira no vendrá Niña no llores, no llores mamá Que las heridas que deja la vida se van a curar Niña no llores, no llores mamá Que las heridas que deja la vida se van a curar Niña no llores Ven a pasar tus horas abrazadita a mí Ay, dame tu calor mujer, que todo el tiempo te daré De lo que quieras quedarte, no dudes quedarte No gastes una explicación, que es un chapé en tu corazón Olvídate de papá y mamá, de los curiosos Que dirán que sos que critican y dicen que no te quiero de verdad Como no me voy a enamorar de vos Eres una en un millón distinta, diferente Como no voy a quererte Como no me voy a enamorar de vos Eres una en un millón distinta, diferente Como no voy a quererte Caminar Caminar Me ponen las filas, puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Me voy con el coco para fumar Y no sé cuándo vuelvo A veces me cuelgo mal, se me pasa el día A veces salgo a comprar y me tardo una vida Me tropiezo en las esquinas, con un trago una canción Con una historia nueva y ya me olvido del reloj Ella me reclama mal, a veces me grita Dice que yo soy amigo de la mala vida Yo le explico que no es Como ella se lo imagina Que yo no ando en nada raro Que yo no hago tontería No es una desgracia Es como una terapia Si vos querés verme bien Nos vemos después Chao Caminar Caminar Me ponen las filas, puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Caminar Me voy con el perro para fumar Y no sé cuándo vuelvo Hielo y fuego somos tú y yo A veces calma, a veces barco sin timón Como un acertijo sin explicación Como las piezas, un rompecabezas Que no existe sin los dos Somos la luna Somos el sol Dame tu amor Y tu corazón Dame tus ojos bellos Y todo aquello que me hace bien Que tú eres quien congela mis infiernos Dame tu amor Y tu corazón Dame tus ojos bellos Y todo aquello que me hace bien Que tú eres quien incendia mis infiernos Dame tu amor Una y otra vez La misma lluvia, el mismo amor Vos no sabes Y es que hace un par de días Justo te pensé Y ahora pareces No sé si seré yo No sé si serás vos O que podés creer Que estoy re loco Porque nunca te olvidé Pero yo creo Que te paso a vos también Por eso es que me ves Y no evitas reír Igual que lo hacías Así no es una casualidad Que te vuelva a encontrar Que lo fue el destino Que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar No es una casualidad Que te vuelva a encontrar Que lo fue el destino Que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar Una y otra vez más Solo tu amor Me lleva más allá Del infinito Solo tu amor Abre mis alas Y me aleja Si hace frío Y es por tu amor Que siento Se aceleran mis latidos Y es por tu amor Que en cada beso Me hace sentir Que estoy vivo Ay, ya no veo Las horas de poderte llevar Toma la de mi mano Hasta ese lugar Donde tu dulce boca Yo pueda besar Y volar, volar, volar Porque yo vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Cuando estoy con vos Siento que todo es como un sueño Tu risa apaga los inviernos Porque vuelo, vuelo, vuelo Cuando estás aquí Y siento que ya no hay tristezas Si te texto junto a mí Junto a mí Por esos amores Por esos amores que duran para toda la vida Hay un amor de verdad Que se encuentra a la vuelta de la soledad Cuando no te lo esperes Que aparecerá con tu flecha de fuego Quiero que seas de amor Una flor que se riega con el corazón Y que todos los días sea como hoy Jardín de deseo Quiero pedirte perdón Si alguna vez encontro que se equivocó Y tomarte la mano Y decirte que sos Lo mejor de mi vida Querida mía Si algo enseguida me regala el día Es despertarme con tu compañía Son tus palabras las que me dan fuerza Y me llevan arriba Sos la mujer que todo hombre querría La compañera de mis fantasías Y no podía seguir a tu lado Sin decírtelo Señora mía Última voz A veces tengo ganas de besarte También abrazarte y acariciarte Mirarte a la cara Y decir que te amo Y que me hace falta Y cuando pasan los días Semanas También los meses Repito mil veces Porque no te tengo Porque ya no puedo Vivir sin tu amor Voy a romper el muro que no se para Para poder estar con vos Si sos la única que me ampara La que cautiva mi corazón Voy a romper el muro que no se para Y no me importa si nos rechazan Si para mí vos sos la más bella La más hermosa entre las estrellas Esas que por mi ventana Yo veo pasar y pasar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Y dale fuerzas a mis pasos Que por mi barrio quiero caminar Y vuelve, vuelve, vuelve Libertad Déjame soñar Que puedo escapar Y volver a empezar Y volver a empezar